2015, Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz En este 2015, decretado como el Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz, el arte también toma parte de las distintas iniciativas, porque permite conocer la profunda relación que existe entre la luz, el arte y la cultura y ayuda a fortalecer el papel de las tecnologías ópticas en la preservación del patrimonio cultural. Unos 35 países participan en la celebración del programa, que se diseñó para promover el impacto de la luz en los distintos ámbitos de la vida, Es por ello que en lo correspondiente al arte y la cultura, se han hecho exposiciones, se han convocado a concursos y se han iluminado espacios considerados como patrimonio cultural. Este evento sirve de marco para demostrar que las aplicaciones de la ciencia y la tecnología de la luz son esenciales para los avances ya alcanzados y los futuros en los campos de la medicina, las comunicaciones, el ocio y la cultura, y que las tecnologías basadas en la luz responden directamente a las necesidades de la humanidad al dar acceso a la información y aumentar la salud y el bienestar de la sociedad. ¡Gracias!